Adivina Adivina quién se atreve a soñarte Y está tan reloj que quiere conquistarte Tal vez lo conozcas y te cuento un poco Es muy buena Honda y le gustan tus ojos Es un caballero formal y discreto Pero si tú quieres, te falta respeto Adivina quién piensa que tú eres La mejor de todas las mujeres Adivina quién se hace ilusiones tan solo de verte Quién se cruza en todas las esquinas Para ver si montas y dominas Y si acaso tuvieras un precio hasta te compraría Si en serio piensas que soy yo Que comes, que adivinas Muchas gracias